Con una fiesta en familia en la que no ha faltado un tentempié, actuaciones, entrega de orlas y regalitos y juegos. Los pequeños de la primera promoción de la Guardería de Villafranco del Guadalhorce le han dicho adiós al curso. Un buen año que ha sido posible gracias a la confianza de los padres y madres en este centro, que se abrió sin contar con la concertación por parte de la Junta y ante la necesidad de los vecinos de una guardería. Queremos agradeceros la confianza que habéis mostrado porque iniciamos el curso ya avanzado. Aquí han estado nuestras compañeras Miriam y Ligia como maestras, que sé que habéis estado muy bien atendidos por ellas. Y queremos agradeceros la confianza que habéis mostrado en nuestra escuela. Desde el Ayuntamiento también se agradecía la confianza de los padres, así como de la empresa adjudicataria CLECE, que apoyó este proyecto a pesar de no contar con la concertación de las plazas. Igualmente desde el Consistorio se anuncian buenas noticias al respecto. Desde el Ayuntamiento se ha trabajado durante todo este curso a la Junta de Andalucía para conseguir ese concierto para el próximo curso. Pues parece ser que en el sentido positivo, de que realmente vamos a poder contar con ese concierto de plazas para el próximo curso. Estamos a la espera de que nos manden el borrador del convenio y hasta ahí es hasta donde os puedo contar, pero confío en que así sea y en que el curso que viene la guardería pueda ir cogiendo ya su nivel y su normalidad. Un primer año que finaliza con un balance positivo por lo tanto y con una primera promoción que ha disfrutado y aprendido mucho durante el curso. ¡Gracias! ¡Gracias!